El estilo art deco se desarrolló durante las dos guerras mundiales, periodo también conocido como de entreguerras. En las grandes ciudades de los locos años 20, las vanguardias artísticas se influyeron y yuxtapusieron unas a otras. Los propios artistas eran quienes determinaban el devenir de la importancia de su estilo. Las nuevas vanguardias se postularon para preponderar el nuevo siglo y la modernidad, pero no contaron con que una de las artes plásticas tan decorativa, ostentosa y sin funcionalidad tuviera tanta popularidad. El llamado art deco. Francia experimentó diversos cambios sociales y políticos. Uno de ellos fue la emancipación de la mujer. Comenzaba a pensarse que la mujer podía tener una vida que no estuviera relacionada a los mandatos de esposa y madre. Progresivamente, fueron ocupando puestos de trabajo en oficinas y talleres, favorecidas por el vacío ocasionado por el holocausto. El art deco enalteció su figura y ocupó un lugar fundamental dentro de la iconografía. Se intentó proyectar a una mujer moderna que rompía con ciertas normas. Una mujer que usaba el pelo corto, fumaba y participaba de la vida social. El mundo de la moda fue uno de los fuertes del art deco. Reflejó el espíritu de la época y revolucionó el mundo textil con la introducción de nuevos aspectos formales y funcionales. Surgieron prendas con diferentes influencias, volviéndose así una moda de fantasía. Algunos deportes, como el tenis, hicieron que las faldas se acorten para que las mujeres pudieran tener más movilidad y se convirtieran en el nuevo foco de atención. El fotógrafo Lartigue capturaba esas nuevas mujeres que viajaban, hacían deporte y jugaban al tenis. Fotografiaba mujeres bailando o fumando, tratando de reivindicar su modernidad y su libertad. El art deco nació en París. Se dio junto al progreso de los avances tecnológicos y se caracterizó por el optimismo y la euforia del estilo elitista. Durante los tiempos de ocio, se puso de moda visitar cines y teatros, viajar, organizar salidas, escuchar música como el jazz y el blues y también hacer deporte. La tipografía art deco fue innovadora, creándose alfabetos propios con fuerte estilización geométrica y características decorativas que complementaban las formas internas de las letras. También se utilizaban tipografías de palo seco, concebidas sobre una base geométrica y modular, dando lugar a la imagen expresiva y abstracta que pretendía el diseño moderno. Coco Chanel fue la sacerdotisa de la moda que presentaba a la mujer emancipada de tiranías vestimentarias de corsetería. Con ella, nacía una nueva silueta basada en la comodidad y en la disponibilidad. Su carrera hacia la paridad con el hombre no fue casual. Por primera vez, la moda del pelo corto femenino se aproximaba al peinado masculino. Cassandre fue un cartelista y diseñador gráfico ucraniano radicado en Francia. Sus obras se caracterizaron por tener formas simples, rectas y angulosas y también por el uso de tipografías sans serif o de palo seco. Sus obras tienen influencias del cubismo, constructivismo y futurismo. Paul Collin era integrante del grupo de cartelistas franceses. Trabajó en figurines y decorados para teatros y por eso sus temas eran de carácter insólito y fantásticos. Solía colocar una figura u objeto en el centro delante de un fondo de color con la tipografía o la escritura por encima o por debajo. También se destacó por el uso de colores intensos, informalidad en la composición y energía de los dibujos lineales. Tamara de Lempica fue una mujer con poderío económico. Artista elegante de París que buscaba representar a la mujer emancipada y moderna. Ella se retrató conduciendo un lujoso Bugatti, mostrándose poderosa, sofisticada e independiente. Reivindicaba los derechos de la mujer de la época con fuerte influencia de la técnica y estética cubista. Lempica fue quien hizo aparecer el carácter andrógino con vestimenta masculina de la mujer. Creó un prototipo de retrato con fuertes características, aplicándolas a todo lo que pintaba. Es por eso que todos estaban agrupados en una serie común y única. Este estilo decorativo, mediante el uso de líneas estilizadas, introdujo un cambio en el modo de representación de la mujer. Rechazó la fragilidad que el art nouveau le había dado a la figura femenina para darle así un cierto sentido de emancipación. Se enfrentó a los principios de la modernidad, donde se buscaba un diseño funcional a través del uso mínimo de materiales y se enfatizaba la producción industrial y la estandarización.